Gente, nosotros somos desubicados en el hipoteco Seiponá, y todos los barrios están haciendo el progreso, pero lastimosamente la gente, algunos vecinos mismos, no los respetan, no porque hay vehículos, no me engana nada. Creo que este no es el vecino, este es 50 de nadie, el Chaco, no es los vecinos, es otro. ¿Amovió lao y Catú? ¿Amovió lao y Catú? Catú, sí, estaba todo cerrado, cada año hemos ido, me entiendes, a veces hay mayor amada, porque no llegan a esa, pero la gente llega a Orobala, Ibiramata, o a esa ayuda, ¿eh? ¿Cuáles son las líneas de Orobala? Sí, este se hizo, por el momento, a Costa Ñu, hasta Silvia Petirosa. ¿Cuáles son las calles más allá? Y allí vino la maquinaria, para abrir más otros tramos, ¿verdad? Este es la avenida, hace dos lados, y estamos haciendo un lado, o sea, estamos queriendo hacer, o sea, que llegue a Orobala, pero hay mucha gente desubicada, y le pido encarecidamente a la gente que respete, ¿verdad? Este es 50 de nadie, el Chaco. Sí, 50 de nadie, avenida. Avenida 50 de nadie, y la idea es hacer doble. Doble, sí, doble avenida, para abrir el proyecto. Para abrir el proyecto. La señora Carolina, socorro, a poco el audio, a enviar con el grupo. Me dice, te voy a ayudar a socorro, porque os quitas, a los que vienen y cuentas, a mí. Y tenemos el computador, ¿no? No, 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 no. Un señor muy responsable. Intratable. 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 Yo digo por Antonio Cabañi, porque el arquitecto es responsable. Ya le dije a la radio a Julio y voy a decir, estoy responsable por mi palabra y lo que estoy haciendo. Él es responsable porque tiene el compactador allá, nuevito. El habitado Vera Gendín se aprobó cuando yo estaba en la concejalía. Vino y ¿a dónde está? Pidiendo ayer, yo pedí socorro todos los días. Pepe, con el arquitecto no hablelo. Repito que él es un irresponsable y trata mal a la gente. A mí no me va a tratar mal, por eso luego no hablé con él. Recurrí a Aña Carolina, recurrí a la concejalía, a doctor César Leme. Y yo tengo su odio, pero este ya, pero ¿qué voy a hacer ahora? No voy a ir para allá. No voy a ir para allá. Ayer tenía que hacer, pero lastimosamente pasó, pero vamos a solucionar, vamos. Ya va a venir a traer otro gasto, o sea, otro trabajo. No voy a poner a mí la remiendo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Con lo que está haciendo el empedrado, con los constructores. Y vamos a ver qué hacemos ahora.